¿Se acerca el fin del mundo? ¿La persona que está viendo esto va a tener un gran día? ¡Toma! ¿Y yo? Vaya. ¿Tu tercer contacto al compartir por Whatsapp quiere ser tu pareja? Dime quién es. ¿Soy la mejor maga de todo TikTok? ¡Toma esa, Sergio! ¿Si me sigues en Instagram vas a tener suerte durante este curso? ¡Vamos, aprovecha! ¿Me vas a seguir y me vas a dejar un like? ¡Pues toma de tu tiempo!